¡Jejejejejeje! ¡Ah! 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 ¡Solo hazlo! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? ¡Un perdedor! ¡Oh oh! ¡Yi! ¡Soy el mejor! ¡Nah! ¡Yo soy...! ¡Hola amigo! ¡Uh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Ah! Ah! ¡Mmm! 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 Oye, ¿qué sucede? ¡Comencemos! ¡Alakazam! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Viva la Boo! ¡Oh! ¡No puedo esperar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Buen día a todos! ¡No! ¡Oh! ¡eeh! ¿Cómo te atreves? ¡Ah! ¡Oh! ¡A-ah! ¡Eggos, bagos! ¡Eggos, bagos! ¡Eggos, bagos! ¡Soy un unicornio! ¡Hola! ¡Oye! ¡Amigo, oye! Toma, por favor. Gracias. ¡Sólo hazlo! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡ ¡Muchas gracias! ¡Nadie quiere escucharme! ¡No sé por qué sucedió, pero...! ¡Quiero regresar! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Soy un unicornio! ¡Gran venta! ¡Muchas gracias! ¡Nadie quiere escucharme! ¡No sé qué pasa, pero yo...! ¡Cuento! ¡Cuento! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Muño! Vedo 4 ¡Oh! ¡ computer! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡No! ¿Una más? ¡Perfecto! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Tengan cuidado! ¡Oye! ¡Amigo, ¿dónde estás? ¡Bum! ¡Solo comí un poco! ¡Ey! ¡Eres! ¡Un! ¡Perdedor! ¡Oye! ¡Oh, oh! ¡Piden de las gafas! ¡Y tengan cuidado! ¿Dónde están los tickets? ¡Toma esto! ¡Gracias! ¡Jap! ¡M gained al70! ¡Ah! ¡M ¹ ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡M now! ¡Déjame hacer eso! 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 ¡Eso es todo! ¡Déjame hacer eso! 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 ¡Déjame hacer eso!